Arrancamos con Mario Marcela, señores y señores, póngame en la graf número 5. Pero yo quiero decir algo antes, con honor a la verdad y la nobleza obliga. Él en la mañana de hoy explica y pide disculpas, pero que digamos las cosas acá. El señor Marcela pide disculpas y dice que cometió un error. Y yo creo que... Pero Logan, ¿puedo conocer el tema y después usted...? Sí, no, pero es para que lo analicemos. Ya, sí, lo analizamos. Ya, ahí está. Mario Marcela, ahí está la graf, dice Marcela acusa falta de financiamiento de la PGU el 2022 y Piñerismo sale a refutar al ministro. ¿Tiene otra más o no? A ver, ponga otra más. A ver. Ahí está. ¿Está seguro que esta de Cruzcoque? Sí. A ver, Luciano Cruzcoque. Evópolis ha declinado... Ah, estas son coletazos que tuvo las declaraciones del ministro el día sábado. Evópolis ha declinado reunión de hoy con el ministro Marcel por considerar imprudente su declaración de ayer, perdón, del domingo. Diálogo debe sostenerse en hechos y señalar que PGU no estaría financiada. No solo atenta contra el principio de buena fe, sino que agravia al Congreso. Aparte de eso, Marcel, en mesa central, dijo esto. Póngale play. Y significa un riesgo, un riesgo para el país de, a mí me parece, de grandes magnitudes. O sea, si creemos que después del estallido social, el país puede seguir adelante sin cambio en materia de gastos, sin un mayor esfuerzo tributario y para algunos incluso sin una nueva constitución, si creemos que podemos hacernos los lesos respecto de lo que ocurrió en aquel momento, creo que es una receta para que volvamos a repetir esa experiencia. Así que creo que sería, me parecería trágico. Ya, ahí están las declaraciones de Mario Marcel. Quiero agradecer también a la gente de Canal 13, a mesa central, que gentilmente nos prestan sus imágenes para usarlas sin filtro. Al en parte, ¿qué le parece estas declaraciones? Está casi diciendo que si esto no se aprueba, menos estaríamos frente a un estallido 2.0. Yo me pregunto si a lo mejor el ministro Mario Marcel anda un poco distraído, enamorado, vaya a saber uno en qué anda, o si Paredes le dio mal la minuta, una vez más, porque parece que también anda, pero no enamorado precisamente. Yo quiero decirle al ministro Marcel que él cometió un error gravísimo que tiene que ver con un elemento de la fe pública y que al Congreso Nacional no se lo trata de esa manera tan fácilmente. La PGU y la Sala Cula Universal son leyes permanentes de la República que son aprobadas, señor, señora. Constitucionalmente una norma no puede ser aprobada sin financiamiento. Si uno quiere agregarle cosas a esa norma después, bueno, ahí habrá que ver cómo uno consigue ese financiamiento. Pero venir a decir que la PGU está desfinanciada es faltar a la verdad. El propio Mario Marcel debería conocer los informes financieros que se presentaron al proyecto. El informe financiero número 163 del 2021, el número 12 del 2022, de la misma DIPRE. Claro, él no era en ese momento ministro de Hacienda, pero están reflejados en el proyecto de la PGU. Entonces me parece vergonzoso que un ministro de Hacienda, que se supone a quien yo tengo en alta estima, que creo que es una persona que de verdad ha hecho la pega y es el adulto responsable frente a tanta irresponsabilidad. Pero me parece mucho más irresponsable la segunda afirmación. ¿Y por qué? Porque una de las razones que tiene el estallido social, que pueden ser muchas, y que tienen que ver con los abusos, y que aquí lo hemos analizado muchas veces, tiene que ver también con la falta de crecimiento. Con la falta de crecimiento que ha generado y que generó en su momento una tremenda falta de expectativa respecto a nuestra economía. Nuestra economía inercialmente creció en la última década un 2%, la década anterior un 8,3%. Y antes de eso crecía el 34% en décadas, estoy hablando en las décadas. Solamente en la década del 2004 al 2014 teníamos un crecimiento de aproximadamente el 6%, que era lo que crecíamos a principios de los 90 en un año. Entonces, si hay algo que demuestra es que esa tendencia inercial hacia la baja, donde Chile va a crecer incluso menos de lo que crecen los países de la OCDE, los países de Latinoamérica, lo que crece Paraguay este año, un 5,7%. Entonces, creo que el ministro Marcel, en vez de estar enfocado en aquello que puede producir una revuelta social, creo que debería estar en aquello que va a solucionar los problemas de una revuelta social. Lo que hoy día puede provocar una revuelta social son los problemas de la crisis de seguridad que tenemos, el problema que tenemos respecto a la crisis de la ISAPRE, que puede terminar, que yo no veo al gobierno tratando de resolverlo, que puede terminar en un sobrecupo brutal de 3 millones de personas sobre el sistema de salud público, que ya está colapsado, como bien señalaba el diputado, tenemos una ocupación del 86% de las camas en este momento, y no veo al ministro Marcelo en eso. Y esos son los temas que sí votan a los gobiernos, ministro Marcelo. Entonces, preocupe de eso, porque de verdad estas amenazas, creo que no le hacen bien al país pidiendo una persona seria como usted. Yo lo llamo a la responsabilidad, usted es un tipo responsable, yo no necesito hacerle llamado a ninguna cosa, porque de verdad creo que usted anda distraído, y se tiene que empezar a concentrar, o se le están pegando las mañas de este gobierno. A ver, Gustavo Lorca. Bueno, lo primero, no puedo dejar pasar lo que acaba de decir, a la parte nuevamente, miente respecto de lo que está señalando. Le quiero solo recordar el informe de su... No sé qué es Jimena Rincón en su partido, parece que es presidenta de su partido. Bueno, cuando se votó la ley de presupuesto respecto de la PGU, hay tres informes bien interesantes, uno de Jimena Rincón, otro de Ricardo Lagos Weber, y otro de Carlos Monte, que justamente ponían acento y hacían la observación respecto de la PGU, en el sentido de que no tenía asegurado un financiamiento permanente. Tenía asegurado un financiamiento temporal. Ahora, lo otro que quiero indicarle además, que tal vez sería interesante que se leyera el informe del Consejo Fiscal Autónomo, autónomo, no, del informe del Consejo Fiscal Autónomo, y que lean incluso el informe de la RAIN Vial. Mira, todo lo que ha dicho... No son precisamente de izquierda. Todo lo que ha dicho... Y solo quiero terminar con esto. Hay que tener un poquito de seriedad, en el sentido de que efectivamente era un fenómeno reconocido. Efectivamente, las exenciones que se hicieron respecto de ciertos beneficios, financiaban una parte de la PGU, pero no financiaban de manera permanente este gasto. Y en ese sentido, y eso es lo que el Ministro Marcelo ha señalado, evidentemente que hoy día entramos, y estamos en un periodo de negociación respecto de la reforma de previsión social, y del pacto tributario, y evidentemente lo que el Ministro hace hoy día con las últimas declaraciones, simplemente bajar un poco el tono de la discusión. Pero la realidad, y lo que dijo ayer, era netamente descriptivo. Efectivamente, la PGU no tiene financiamiento permanente. A ver, en parte. Mira, yo no sé si Lorca no entiende o no escucha. La verdad es que va a lo mismo, porque en cualquiera de los dos casos... Mira, Lorca, te voy a recomendar una cosa. Están rifando la entrada para el reality del Canal 11 de Chilevisión. Canal 11 en mi época. Ya te escribiste. Que gran hermano, yo creo que te debería ir a inscribir, porque de verdad va a defender cosas... No sé si escuchaste mal o no entendiste, porque a veces tú no entiendes. No, yo creo que... Yo te voy a explicar, mira, yo te voy a explicar, porque tú dijiste que yo lo mentía, entonces te vas a quedar callado porque yo te escuché. Tu nivel de agresividad... Te escuché, te escuché. Y falta de argumentación, recurre siempre a la misma dialéctica. A ver, en parte termina usted. ¿Puedo terminar? Sí, sí, por favor. Cuando se quede callado. Lo que yo dije es que la PGU se encontraba financiada. Imposible sería que no estuviese financiada, porque aquí además citó a la Raín Vial, citó una serie de informes, un informe de Jimena Rincón que dice exactamente lo mismo, lo que pasa es que hace la típica falacia ad hominem este tipo. Cita un informe, pero no dice qué dice el informe, por supuesto, si es una cuestión obvia de Lorca, lo hace siempre. Pero mire, la PGU está financiada, Lorca, y te lo dije, lo dije expresamente, lo que pasa es que si uno le agrega a la PGU cosas después de que ha sido aprobada, evidentemente no tiene financiamiento. Lo dije, lo dije en la introducción, lo que pasa es que tú no escuchas. Es un problema de escuchar al del frente, Lorca. ¿Tú trataste mal al ministro Marcelo? No, no le agarré mal al ministro Marcelo. Elisa, elisa, elisa. Lo que pasa es que le agarro mal a quien es miente. Muchachos, muchachos, muchachos. Muteamos un poquito los dos, quiero que hable Elisa, después el diputado y después Logan. Me toca porque como mi amigo dice siempre, dato mata relato, y esto es de centro, voy a tomar las palabras de Jimena Rincón este fin de semana en el lanzamiento del partido, no me voy a quedar callada, donde yo fui y muy orgullosa y lo felicito también por un partido de centro. El financiamiento de la PGU está determinado en un informe en el Ministerio de Hacienda, ustedes pueden buscarlo, el Ministerio de Hacienda dice, producto de las modificaciones introducidas en el debate parlamentario, la PGU tiene un costo del 0,98 del PIB y se financia de la siguiente manera, el 0,66% proviene de nuevos ingresos fiscales producto de eliminación o modificación de algunas exenciones tributarias sumadas a nuevas modificaciones introducidas en la tramitación de la Comisión de Hacienda. Por ejemplo, la tasa de impuesto único a las ganancias de capital del artículo 107 de la Ley del Impuesto a la Renta, la reducción transitoria por dos años y posterior eliminación de crédito especial de las empresas constructoras en el IVA, la eliminación de los beneficios tributarios para la tercera vivienda en adelante para quienes hayan adquirido viviendas del DFL2 antes del 2011. Espérame, afectación del IVA a todos los servicios, exceptos salud, educación, transporte y para todos los contribuyentes que emitan boletas honorarios. Usted profesional, que antes tenía el beneficio de estar exento de impuesto por ser un trabajador. Ahora tiene que pagar IVA. Súper, tiene que pagar IVA y tiene que hacer facturación completa. Exactamente. Y ese precio se lo tiene que cargar al cliente porque si no... Y eso va para la PGU. Impuesto a la herencia para los seguros de vida, modificaciones al otorramiento de patentes mineras, disminución del crédito por compra, suma y sigue el listado. El listado de excepciones. Eso, eso, y aclaremos algo, por favor, porque acá hay un tema... Espérame, espérame, déjame terminar. Acá hay un tema esencial, esencial y determinado. Espérame. Acá, la discusión, acá la discusión está en el aumento del pago de la PGU buscada por este gobierno a través de una promesa presidencial. Lo que no está financiado es la promesa. Diputado Venega, diputado Venega. Pero acá está buscando la regla. A ver, voy a tratar de tranquilizar un poco el tema. Efectivamente no se puede aprobar una ley que no esté, una ley de presupuesto que no esté debidamente financiada. Gasto permanente, ingreso. ¿Está financiado o no? Espérame. ¿Estaba financiado o no? Quiero llegar así a eso. No podría existir una manera en que no fuera así. El tema es que de todas las exenciones que acaba de hablar, disculpa, Elizabeth, esas exenciones... Él no me conoce. ¿Cómo es ella? No, pues, papacitos, que le voy a decir así. Exenciones. Bueno, lo que pasa es que muchas de esas exenciones se están prorrogando y se tuvieron que prorrogar. Y eso obedece a una cuestión práctica, concreta, y a mí me tocó muchas de esas resolverlas. Yo fui presidente de la Comisión de Recursos Hídricos. Por ejemplo, uno de los graves déficits que existe en este momento en Chile son el agua potable en los sectores rurales. Al pagarse IVA por parte de las APR, lo que correspondía era que esas APR que no reciben plata y que tienen una tremenda sequía y que fueron consideradas en esta ley de presupuesto, se tenía que prorrogar. Y eso se prorrogó. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de las manifestaciones y los pedimentos mineros de las patentes, pero de los pequeños mineros. Entonces, ojo con eso porque efectivamente, si bien es cierto... Entonces usted está diciendo que con esta excepción esas partidas de ingresos todavía no están llegando. No están llegando. Y por eso faltaría una parte. No solo no están llegando, sino que no van a llegar porque se prorrogó. Y entonces, por eso que yo quiero poner un poco la pelota al suelo porque eso es... Esa es una parte de la TGUPO. Es que es una parte muy grande y que lamentablemente tenía incidencia en los sectores más pobres de este país que iban a tener que pagar esos impuestos y que fueron considerados como una de las últimas leyes del presidente Piñera para poder solventar los gastos de la TGUP. ¿Y por qué yo quiero...? Yo no miento. Yo nunca miento. Yo estoy dando datos concretos porque yo he sido presidente de la comisión de... Yo he estado ahí en la discusión y es más aún siendo presidente de la comisión de recursos hídricos fui el que generó las condiciones para la prórroga del impuesto de este tema de los ABR. Así que no miento. Yo lo que quiero señalar en términos bien concretos es que el ministro Marcel es un tremendo ministro. Cuidémoslo. Él... Hay que cuidarlo. Ayer yo leía por ejemplo a Fontaine en el Mercurio señalaba y alababa la política fiscal. Alababa, por ejemplo, la lógica en que se había dado la política monetaria del Banco Central. ¿Se equivocó ayer o no, Marcel? No creo que se haya equivocado tanto, estimado Gabriel. ¿Sabes por qué? Porque efectivamente no están ingresando esos recursos porque esas leyes se prorrogaron y faltan esos recursos y por eso que la norma no está financiada y por eso que la semención. Mira, Gabriel, la gente en los hospitales tiene que estar sentada dos, tres días con eso. Eso lo sé. Eso lo sé. Si no me lo cuenta a mí. Eso me lo cuenta a mí. Se requiere dinero y esos dineros hoy día no se están pagando porque se han pagado en el dinero. Logan y Pancho, Logan y Pancho. Pero esta parece pelea curado. Parece pelea curado. ¿Por qué? Porque dice eso. No, pero ¿sabe por qué? Porque estamos hablando... A ver, señor. Si alguien dice algo y después ese mismo alguien sale a pedir disculpas porque reconoce el error, ¿quiénes somos nosotros para justificar si la misma persona, el mismo ministro, dijo, ¿por qué me equivoqué? ¿Para qué? ¿Por qué con el eufemismo de tratar de mostrar algo? Si el mismo es... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es un tremendo hombre? Si yo no estoy diciendo... Y además... Y además... ¿Y sabe por qué lo hizo además? Porque además de ser una tremenda persona es un tipo muy técnico. Si mira, el informe de la DIPRES de la DIPRES hablaba de un cuadro... ¿De la reinvía? No, no sé, pero hablaba de un cuadro de eliminación de exenciones tributarias y él lo presenta ante el Parlamento lo presenta y dice mira, vamos a sacar de acá, ¿Quién es el encargado de hacer cumplir ese cuadro de exenciones? El ministro de Hacienda. Por tanto, él no podría decir que estaba no financiado porque se pegue un balazo en el pie, si él lo sabe. Habló de más, se le soltó la cadena y después pidió disculpas. ¿Y por qué está ahí entonces? Si él pidió disculpas porque reconoce el error, ¿quiénes somos nosotros para seguir echándole la y al fuego? El ministro dijo no sobre que faltaba dinero para la PGU, pero también dijo que si no logramos hacer este pacto tributario, recaudar lo que se necesita, íbamos a hacer vista gorda de lo que pasó hace dos años atrás, tenía trato de estellos sociales y se podía venir otro estellos. ¿Ahí también se equivocó más o no? Voy en la misma línea que mi colega. Efectivamente, cuando uno escucha hablar a Mario Marcel, uno sentía que estaba hablando con un técnico con una trayectoria y un currículum bastante bueno. No estamos hablando de cualquier economista chile, estamos hablando de uno que trabajó con varios gobiernos de la concertación, que fue parte del aparato estatal en los últimos 30 años, que venía del Banco Interamericano de Desarrollo, que fue presidente del Banco Central, que en su momento se le para a estos cabros chicos del Frente Amplio en la misma Cámara de Diputados y le dice Gabriel, Gael, Diego Ibáñez, Gonzalo Inter, los retiros generales de inflación, yo se los estoy diciendo, se los paga la gente más pobre. Los cabros chicos no entendieron, insistieron con los retiros, este retiro, 50 mil millones, porque sí me gusta el dato, 50 mil millones de dólares en la economía, se recalentó, ¿quién lo termina pagando? Los más pobres, se los dijeron. Uno esperaba de Marcel ese estándar. ¿Marcel se equivocó el fin de semana? Sí, se equivocó. Y lo reconoce. Sí, esa es la gran diferencia. Porque cuando Camila Vallejo miente con el tema de los inductos, se queda callado. Cuando Fernando Araos miente, se queda callado. Cuando Gabriel Boric miente, se queda callado. Yo entiendo que estos muchachos sientan que el pacto tributario, porque en los últimos 13 años hemos tenido nueve reformas tributarias. 13 años, nueve reformas tributarias. Yo entiendo que estos muchachos piensan que la reforma tributaria o el pacto tributario, como le llaman hoy en día porque le quieren cambiar el nombre, porque saben que no están los votos, no es la receta mágica para todos. Y eso es una mentira. Cuando yo escucho el presidente de la República en la cuenta pública el primero de junio señalando que hay que condonar la deuda del CAE, ¿cuánta plata es? Siete mil millones. Nueve mil. Nueve mil millones de dólares, eso representa tres puntos por cento de los del PIB, ¿cierto? Después que había que pagar la deuda histórica a los profesores, ¿cuánto representa esa plata? Doce mil. Cuatro puntos por cento de los del PIB. Después nos habla de la sala universal que también requiere financiamiento. Después nos dice que hay que aumentar la PGU de 207 mil que está en la actualidad a 250 mil pesos, que ahí está el error de Mancer, se confunde con las promesas de su alumno, Gabriel Boric, respecto de lo que ya es una reforma aprobada en el Congreso. Entonces, son mentiras reiterativas cuando nos dicen que se va a ampliar, que este gobierno va a construir 260 mil viviendas y recién han entregado como 30 mil en el proceso anterior. Y más de construcción. Chuta, ¿de dónde sacan la plata? ¿Y que venían del gobierno anterior? Y que venían del gobierno anterior, 60 mil. Entonces, lo que uno ve constantemente por los muchachos del Frente Amplio es que se dedican a mentir públicamente y nadie les pasa la cuenta, nadie les dice que eso está mal. Y ya cuando es Mario Marcel el que cae en estas mismas mentiras, uno dice chuta. Acá está pasando algo grave porque quizás se está contagiando el infantilismo que representan hoy día los muchachos del Frente Amplio. Pero la declaración más grave de Marcel no es esa. Entonces usted dice que es una mentira, no un error. No, no, es una mentira. El plan es una mentira. Es una mentira y hay que decirlo con todas sus letras. Que pida disculpas muy bien. Porque cuando uno se equivoca uno pide disculpas. Yo cuando me he agarrado con Gustavo Lorca, acá una vez le dije chanta, el día siguiente le pide disculpas. Sí, pero uno tiene que marcar la pauta. El problema de las declaraciones de Mario Marcel del día anterior son que solapadamente mete una amenaza respecto a un posible estallido 2.0 en el caso de no aprobarse la reforma tributaria entonces Mario Marcel con todo el cariño del mundo. Y también le dice a usted presidente de la República Gabriel Boric. Cuando ustedes hacen depender constantemente su plan de gobierno de circunstancias que no están en sus manos para que cresta se presentaron para gobernar. Porque primero nos dijeron que se tenía que aprobar la reforma constitucional, la nueva constitución el día 4 de septiembre. Perdieron, tuvieron seis meses haciendo campaña. desplegaditos en terreno, desplegaditos, subsecretarios, Seremi, el gobierno seis meses imprimiendo un millón de ejemplares. Las constituciones que imprimieron, ¿se acuerdan? Y ahora nos dicen que eran 800.000, 900.000, que aparte las tiran en dos tiramas encima para saltarse la contraloría. Y después nos dicen que su proyecto depende de la aprobación de la reforma tributaria. Querís condenar el CAE, querís pagar la deuditoria con los profesores, querís aumentar la PGU, querís tenerse la cuna universal, querís aumentar la construcción de viviendas, querís mejorar la salud pública, querís mejorar la educación, querís realizar una modificación, una reforma de pensiones, loco, en serio, de verdad. Cortenla. A ver, Fabián. Dejen de mentirle a la solución. Fabián, ¿usted quiere decir algo? No, que yo no comparto esta alabanza y este enorme elogio que tiene el ministro Marcel por parte de, transversalmente, de todos los panelistas. Creo que Marcel efectivamente se encuadra dentro de una continuidad de una política que ha sido histórica de parte de la concertación y que lo metieron directamente al gobierno de Boric para, por ejemplo, Dar tranquilidad. No, no solamente dar tranquilidad, sino que decir que sí a gran parte de las exigencias del gran empresario de Chile. Respetar a ras de tabla el ajuste fiscal, enorme ajuste fiscal que hizo el gobierno de Piñera, darle un portazo a cualquier retiro de fondos de pensiones y en el fondo hacer pagar, porque esto es lo que está detrás, hacer pagar los costos de la crisis económica y la inflación a las familias trabajadoras ajustando el consumo popular. Esa es la fórmula mágica que tenía el ministro Marcel. ¿Qué porcentaje de Chile haga impuesto a la renta? No, de verdad. ¿Qué porcentaje de Chile haga impuesto a la renta? Ajustar el bolsillo popular y el consumo popular que es lo que justamente varios, incluso panelistas de la derecha han venido acá a decir bueno, ahora estamos con los peores índices de consumo, bajó el consumo en los supermercados, en el retail. Bueno, eso ha sido por una política restrictiva en términos económicos que ha hecho pasar la crisis, los costos de la crisis a las familias trabajadoras. Entonces, lo que sí es clarísimo y acá Pancho Rego se sinceró abiertamente dijo demandas sociales históricas como el tema de la condenación al CAE como la deudahistórica como mayor financiamiento una inyección de financiamiento realmente robusta a la educación pública que es lo que se necesita toda esa plata no está y resulta que el ministro y el gobierno está incluso renunciando a cobrar el impuesto al patrimonio en las grandes fortunas en Chile. O sea, yo creo que la pregunta sigue abierta. Si no se toca a las grandes familias, a las grandes empresas que tienen la plata en Chile, si no se toca con mayor impuesto o incluso con política así, no se van a cumplir las demandas, por ejemplo, del movimiento estudiantil, del movimiento de los profesores. Por ejemplo, un ejemplo de la pregunta. Pero muchacho, muchacho, a ver. El gobierno renunció, el gobierno renunció, el gobierno renunció al impuesto a los superricos, algo que incluso está en su propio programa. Y ahora lo defienden como una cuestión como una responsabilidad. ¿Usted está en la línea de lo que dice el ministro Marcel de que si esto no se consigue los recursos estamos posiblemente frente a un 2.0 en esta línea? Yo lo he dicho, no, no, yo no estoy en esa línea. Yo, es más, en este mismo panel he planteado que toda esta cuestión de dejar sujetas las demandas históricas de los movimientos sociales, por ejemplo, a una negociación con la derecha me parece que es un chantaje. Y ese chantaje no se puede aceptar y por eso nuestro llamado siempre ha sido consecuente en este punto. Arturo, ¿Por qué no está? Arturo, Arturo. Mira, Arturo, en serio, en serio, yo creo que estamos estamos en una conversación de curado. Porque el señor ministro ha reconocido ha reconocido no, cafecito, no, cafecito. Después del día del padre. Claro, ¿verdad? Son la agüita, son la agüita. Oye, hablando en serio, yo creo que el ministro ya reconoció su error, usted está tratando de defender lo indefendible. Lo terrible es que la gente, la ciudadanía, la persona de pie, lo que lee es que le mienten. Están mintiendo. Eso es lo que lee. De nuevo. Lo que lee es eso. Y también lee que la están amenazando con violencia, con un nuevo estallido social. El estallido social fue preparado. Ustedes lo saben, Ucamau, la Florencia Lago en Venezuela y tantos otros personas que para qué recordar, para qué les vamos a hacer recordar, ¿cierto? Fue preparado por el K-pop en Corea. No, no, no. Y por los inmigrantes venezolanos que tenían Lo que hace es que tú, tú que trabajas en prensa, debes saber que dejaron todo eso a cargo de un data, inteligencia artificial. Y ellos sacan generalidades. Pero si hubieran escarbado un poquito más, si hubiera habido realmente inteligencia, hubiéramos sorprendido a las personas que están ya fuera de Chile, las personas que quemaron el metro. Y ustedes los de izquierda lo que han dicho es que fueron los pacos, que ustedes lo que han dicho que fueron los carabineros los que quemaron el metro. Y nadie de ustedes se ha hecho cargo de esos dichos. Y eso hizo que la ciudadanía se fuera en contra del carabineros y nosotros tenemos un problema grave de violencia y de delincuencia. ¿Y eso por qué? Porque le quitamos el poder al carabineros. Y ahora lo necesitamos más que nunca. Es el problema que ustedes, ustedes nos metieron en este cuento. Y ahora nos amenazan. por un nuevo estallido social. ¿Cómo la gente de la calle pero cuando te dicen si no se aprueba la reforma tributaria y no es justo que se señale eso y menos del ministro Marcelo? Lo único que constata el ministro Marcelo es un problema de desigualdad y de demanda social tremenda que no se está satisfaciendo en Chile. Y el que no quiera escuchar aquello es que simplemente está barriendo la mugre y la está dejando bajo la alfombra. Es que yo estoy defendiendo la responsabilidad de Mario Marcel. ¿Sabes por qué o no? Porque Marcel sería incapaz y yo también sería incapaz de amenazar con estallido social. No es justo que se señale aquello. Lo único que él constata es que la gente lo está pasando mal y si nosotros no solucionamos esos problemas no porque sea comandado por nadie sino que porque va a haber un descontento generalizado la gente va a salir y puede salir por la izquierda o puede salir por la derecha o puede salir por la delincuencia por cualquier lado porque existe un problema y si nos seguimos haciendo los locos respecto a ese tema no lo vamos a solucionar. Eso es lo que está hablando. Arturo, ¿qué le responde? El ministro Marcel dice que el asunto es la reforma tributaria y le pasa la plota ahí y si no se aprueba la reforma tributaria usted mismo sabe señor diputado que no tiene la mayoría del Congreso es casi imposible que se apruebe una reforma si no se conversa si no se hace un gobierno de unidad. Ya. Pasita, solo con nuestro presidente Elizabeth y Logan. Elizabeth y Logan, ya. Porque agreguemos y Arturo tiene mucha razón la gente de a pie cree y siente que le mienten en la cara por los datos por la forma y yo quiero agregar dos cosas que quiero comentarle al diputado diputado yo soy asesora legislativa Nelson Nelson Don Nelson Don Nelson yo soy asesora legislativa y durante el año pasado nosotros oficiamos a través de mi diputada la señora Karen Medina del Bio Bio oficiamos a desarrollo social con el objeto de que nos demostraran y explicaran expresamente el desarrollo del algoritmo para el pago de la PGU resulta que se modificó el algoritmo disminuyendo en una cantidad impresionante los que tenían beneficios al momento de la aprobación de la ley y al momento de modificar ese algoritmo el 10% que estaba en el 80 que tenía derecho a la PGU se quedó fuera de ella afectando directamente a la tercera edad entonces usted me dice chuta es que ahora no hay plata es que es el segundo fondo es que porque el dato el dato es muy malo muy breve muy breve ahí a Fabián dos cosas Fabián mira no es que le queramos hacer un chaleco ni pagarle la VIP al ministro Marcel pero sabéis que necesitamos como país hermano algo en quien creer porque tenemos políticos el sistema político que hoy día tenemos es bien precario y cuando encontramos a alguien que es una pequeña luz al menos no significa que sea perfecto pero creo que hay que cuidar esas cosas y segundo hay algo que dijo Fabián que no puede pasar no se olviden que cuando nosotros nosotros hablamos en política y lo que quería la gente era mejor salud pensiones justicia eso es importante o sea no podemos estar condicionando esos derechos a hacer la plata tenemos que buscarlo yo te extiendo Nelson cuando tú dices y con qué se paga pero no olvidemos que es el foco el foco es la gente no nos olvidemos nunca que la gente quiere mejores pensiones mejor salud tenemos que buscar el cómo pero pongámonos de acuerdo en eso pero no olvidemos no digamos es que como no hay plata entonces no es que si no estamos pintados sin filtro de día lunes estamos hablando sobre las declaraciones de Mario Marcel y de dónde sacamos más recursos para poder cumplir las promesas de gobierno